Nicaragua es un país tropical por lo que es endémico a la malaria. La región del Caribe es donde se dan normalmente los mayores casos, por lo que el médico Alejandro Lagos valoró de positivo el acuerdo binacional que suscribieron Nicaragua y Honduras para combatir los casos de malaria. Al parecer Nicaragua y Honduras tienen una frontera muy consolidada en el sentido de que estamos rodeados de agua, bastante agua, sobre todo en la región Caribe, en donde la malaria y el dengue son endémicos. Son endémicos, es decir, el control es casi titánico a diario. Entonces a nosotros nos beneficiaría en un sentido, de verdad, que ya no tendríamos que preocuparnos si acaso esta estrategia, a través de un protocolo de cooperación entre Honduras y Nicaragua, contribuiría a que el presupuesto que se da a la malaria se destine para otros rubros. Es verdad, principalmente para aquellos rubros que son más sensibles dentro del sector salud. ¿Y cuáles son estos rubros? Pues los medicamentos. Tener stock de medicamentos suficientes porque en realidad para el combate de la lucha contra la malaria el presupuesto es bien grande porque este programa, verdad, o esta estrategia es una estrategia continua. No hay descanso. Todos los días existe personal sanitario, verdad, de lucha antiepidémica en las comunidades, en los barrios, en las ciudades, en las cabeceras departamentales y en las zonas rurales. Lagos agregó que es importante integrar más a las familias en la prevención, sobre todo donde hay control de focos. Yo creo que si El Salvador erradicó, verdad, la malaria, pues aunque es un país pequeño, en Nicaragua es un país grande y como se conoce como tierra de lagos y volcanes, hay bastante agua. Creo que el esfuerzo, el esfuerzo de nuestro gobierno tiene que ser en integrar más a la comunidad. Es decir, la comunidad es un factor, un pilar en la lucha antiepidémica, sobre todo en aquello de control de foco, en aquello de autocuido, es decir, el uso de mosquiteros, tapar sus recipientes con agua limpia dentro de su casa, para velar porque las personas que están con calentura, con dolor en el cuerpo, se han llevado oportunamente a los centros de salud. Noticias 12, Darlen Tellez.